Hola como estas mi nombre es José Cortés, te doy la bienvenida a mi canal y a esta serie de videos que se llama Builderout Tips En el video de hoy te voy a hablar sobre algo que viene sonando hace algunas semanas y que me están preguntando por redes sociales y por chat y es el tema de la verificación de dominios en Facebook Si tu eres alguien que está corriendo anuncios o alguien que va a empezar a correr una campaña publicitaria en Facebook es algo que ya debes haber notado porque te sale una advertencia donde te dice que debes verificar primero tu dominio Si tu estas haciendo esto y también estas usando la plataforma Builderall en este video te voy a mostrar como verificar tu dominio de Facebook en Builderall Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a Facebook, vamos a ir a nuestro Business Manager para mostrarles donde está ocurriendo esto que estamos mencionando Entonces vamos a ir acá a business.facebook.com y vamos a entrar a una de las cuentas publicitarias, a uno de los Business Manager que yo tengo creado Voy a entrar a este que se llama Productos Digitales, que este aún no ha hecho la verificación Aquí nos vamos al Administrador de Anuncios Y cuando vamos al Administrador de Anuncios nos aparece esto, nos aparecen algunas advertencias Prepara tu cuenta publicitaria para los cambios que traerá iOS 14 Lo que va a pasar con esto es que ahora con las actualizaciones en estos dispositivos Apple pues va a rastrearse el Pixel de una manera distinta y tenemos que estar preparados para ello Entonces es necesario que nosotros verifiquemos el dominio y hacer los pasos que nos pide Facebook para que podamos tener todo en orden con nuestra cuenta y que cuando sucedan esos cambios no vayamos a tener ningún problema con nuestras campañas o con nuestros anuncios que están corriendo en ese momento Entonces vamos a ver otra cosa que notamos aquí que es esta pestaña que se llama Centro de Recursos En este Centro de Recursos también te dicen algunas acciones que puedes hacer o que debes hacer para empezar a revisar tu cuenta publicitaria, tu cuenta de anuncios para que no tenga ningún problema Entonces lo primero que hice es que revisar píxeles que ya no tendrán eventos de conversión disponibles y revisar los eventos de conversión disponibles Vamos a ir a la primera, vamos a irle a decir revisar píxeles Él me abre una nueva pantalla y aquí me aparecen los dominios con los que ha interactuado el píxel Entonces acá me dice que hotmail, productosdigitales.safe, builderall.com y amordemama.cloud Entonces para el ejemplo voy a hacer la verificación del dominio con productosdigitales.safe que es el dominio principal con el cual estoy publicitando en este business manager en esta cuenta publicitaria Entonces para verificar el dominio le doy acá verificar dominio y él me lleva a un siguiente paso Me lleva al administrador o a la configuración del negocio a la parte donde dice seguridad de marca Acá le digo dominios y le digo agregar Entonces acá le voy a decir productosdigitales.site Y le digo agregar dominio Vamos a actualizar esta pantalla Le digo actualizar para que aparezca ya el dominio que acabo de ingresar Porque acá me va a dar cierta información que debo utilizar para el tema de la confirmación del dominio dentro de Builderall Entonces yo tengo tres formas de hacerlo Verificando los DNS Subiendo un archivo HTML Y una MetaTag Verification Entonces como ustedes saben Builderall es como una especie de hosting Pero nosotros no tenemos acceso a la ruta de archivos Por lo cual para verificar el dominio dentro de Builderall Lo tenemos que hacer ya sea con verificación de DNS O con este MetaTag Verification Vamos a hacerlo para el ejemplo con verificación de DNS Entonces lo importante es que sigas los pasos que dicen aquí Para que lo puedas hacer dentro de Builderall Y eso es lo que vamos a hacer en este momento Entonces dice inicia sesión en tu registro de dominio Y ve a la sección de registro DNS Entonces me voy a ir acá Y voy a abrir la cuenta de Builderall Para mostrarles donde deben hacer eso Ya dentro de la cuenta de Builderall Vamos a ir a una de las aplicaciones que se llama Administrador DNS Si no la tienes instalada aún en tu cuenta Debes instalarla Simplemente vienes acá a instalar más aplicaciones Buscas el administrador de DNS Vamos a buscarlo acá Administrador DNS En este caso es instalado Pero si no estuviera instalada Simplemente te paras en la herramienta Y le dices añadir Ya después de que le dices añadir Vas y te devuelves al dashboard Vas a inicio Y ahí si vas a poder ingresar A la aplicación que te permite Hacer la administración de los DNS Entonces vamos a ir a ella Para que puedas ver Como se deben agregar los registros Entonces vamos acá a aplicaciones Administrador DNS Aquí tenemos todos los dominios En los que yo estoy Que tengo dentro de Builderall Y acá se llama El de productosdigitales.site Entonces simplemente Voy acá y le digo Gestionar Y le digo Administrar DNS Acá te dice Importante Esta es una configuración avanzada Cambiar estos registros Puede afectar el funcionamiento De los sitios Entonces debes tener Mucho cuidado Cuando vayas a entrar acá Porque no debes tocar Nada más Sino lo que vamos a hacer En este video Le voy a decir acá Seguir Entonces acá están Todos los registros Que están a nivel De DNS Del servidor Para poder hacer Diferentes acciones Dentro de De la herramienta Acá lo que vamos a hacer Es que vamos a agregar Uno nuevo Le digo Añadir Y como dice acá En la configuración Dice Agrega Este registro TXT En la configuración DNS Entonces voy a hacer Clic acá Para que lo copie El portapapeles Y me voy a ir aquí Y le digo TXT Añadir Acá En el valor Pego lo que me mandó Facebook Y acá en anfitrión Le digo Arroba Según lo que dice acá Agrega arroba En el campo de host En caso de que lo requiera Entonces miremos acá Arroba Y el campo Que me dijo Facebook Y le digo Guardar Entonces ya se agregó Esto se demora Un poco En propagar Acá salió el mensaje Que puede demorar Hasta dos horas Pero en Facebook Miren que dice Que puede demorar Hasta 72 horas Eso por lo general No se demora tanto Pero voy a pausar Un momento este video Para que ya esté verificado Hasta que ya esté La verificación completa Después de que ya Agregaste El registro Acá De Facebook Simplemente te devuelves Acá Donde dice Donde te Vamos a verificar El dominio Y después de que Agregaste Y te aseguraste Que ya está Agregado allá Simplemente Vienes acá Y le dices Verificar Entonces en este caso Se verificó El dominio Productosdigitales Le digo listo Y ya tengo Nuestro primer paso Listo Que es la verificación Del dominio Dentro de Builderall Como lo hicimos Con el paso de DNS Voy a actualizar Y miren que ya Está verificado Está con verde Acá tienen algunas Información Acá algo bien importante De Domain Access Es si tú quieres configurar Para que este dominio Sea utilizado por otras personas Para que sea Para que se pueda publicitar Por otras cuentas publicitarias Entonces esto Si tú tienes un dominio Que utilizan otras personas Para publicitar Esta configuración Debería estar Lista Para ese tipo De dominios Listo Una vez Ya tienes lista La verificación Del dominio Ya puedes seguir Pautando Sin problema Listo Ya nos podemos Devolver acá A nuestro Administrador de Anuncios Para ver los pasos Que llevábamos Ya simplemente Esa era la verificación Que necesitábamos También hay otros pasos Que son necesarios De acuerdo A los eventos Que yo tengo Registrados en el pixel Para este caso Yo no tengo Ningún evento Registrado Para el pixel Que estoy utilizando Pero les voy a mostrar Ahorita Por donde también Puedo revisar Toda esta configuración Que venimos viendo Listo Esperemos un poco Que termine de cargar Vamos a ir Vamos a ir acá Al centro De recursos Este fue el que ya hicimos Dice la función De emisión De eventos Total Permitirá A los anunciantes Enviar Hasta 8 eventos Diferentes Desde un solo Dominio Al sitio A través del pixel Entonces voy a Marcarla Como completada Y acá Revisar Los eventos Disponibles Voy a marcarla Como completada Y me voy a ir De nuevo Al Administrador de eventos Y les voy a mostrar Por qué Por donde podemos Ver nuevamente Este tema De los eventos Entonces acá Todo esto nuevo Que se está implementando Vienen por los cambios Que vienen De Facebook Cierto Porque Facebook va a implementar Una nueva Apple va a empezar Una nueva forma De registrar Los eventos Entonces todo esto Que estamos haciendo Es para que Cuando publicites Y los estén leyendo Desde un dispositivo De Apple Pues los eventos Se le dan también Desde estos Desde estos dispositivos Entonces acá Medición de eventos Totales Nos vamos para aquí Acá vamos a configurar Eventos web Y miren que nos sale El mismo lugar Donde veníamos trabajando Como les dije Si ustedes tienen Eventos ya para configurar Simplemente vienen acá Le dicen Editar eventos Le dicen editar Es importante que lean Todo lo que les muestra Facebook Para que entiendas Un poco más De que estamos hablando Digo agregar evento Mira que acá Eligiría El pixel De este caso Pero como no hay Ningún evento En estos momentos Para este pixel No me deja Seleccionar ninguno De los eventos Si tú tienes Varios eventos Por ejemplo Completar registro Eventos como Contactar Y cosas así Que ya se vienen Registrando Tú debes configurar Todos los eventos Que quieras rastrear Desde los dispositivos De Apple Listo Entonces vamos acá Otra vez al administrador De tareas Y listo Ya eso es todo Lo que debemos hacer Para la verificación De nuestro dominio Espero que Este video Te haya gustado Espero que Pueda replicar Los pasos Para que puedas Verificar tu dominio Con Builderol Si te gusto Este video Por favor Dale me gusta Y suscríbete A mi canal Y recuerda Activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De mis nuevos videos Nos vemos En un siguiente video Chao Que estén muy bien Que estén muy bien